¡Todo listo y preparado ya! Ciudad Nesa presente para ti hoy El padrino de los sonidos en México Toda la padrino manía listo ya Un informe de última hora Reportándonos la capital del mundo La salsa vive Oye, esto es para ti Para toda mi gente bella Los que sufren tanto Los que pasan todos esos trabajos y esas cosas Para poder traer el pan a la mesa Para aquellos que madrugan Mi gente bella, Puerto Rico, Colombia, Panamá, Venezuela Esto es para ti Yo que nací en este barrio Sin razón para vivir Bueno pues señoras y señores Bienvenidos hoy en este programa Muy buenas noches Antes que nada ya hoy en este lugar Y bueno pues vamos a empezar a trabajar Con todos los ciudadanos de ustedes hoy En esta noche Queremos dar la bienvenida Hoy en este lugar Vamos a empezar a trabajar Señoras y señores Por aquí bueno pues ya Todo listo y preparado Por parte de los hermanos Soto Para ti La presencia de Ciudadanes Está presente hoy En esta noche Nada más y nada menos Aniversario de discos y producciones Roger ¿Por qué será que la vida es así? Ay con mi salsa, mi saoco Yo sigo aquí Y bueno señoras y señores Vamos a empezar a trabajar Por parte de los hermanos Soto Ciudadanes Y bueno vamos a empezar Con los saludos de la noche Dice para Para el Macas Toda la gente de Ritmo Peligroso Presente ya mi gente de Guadaliz Jale Para el Macas Presente Saludo para la Adicción Sonidera Para el Rocoso Toda mi gente de Cuautitlán México Presente ya con el Padrino El siguiente saludo de la noche Dice para toda la gente De la cobertura de los eventos Nada más y nada menos Claro que sí Para un gran amigo Para el buen amigo Hugo Coca Que ya se encuentra presente Con nosotros hoy En esta noche Uniforme de última hora Reportándonos la capital del mundo Saludo para Discos Campos de Tepito Ahí está el saludo Oye Esto es para ti Para toda mi gente bella Ándale para Lupita la cigarrita Porque pasan todos esos trabajos Y esas cosas Para poder traer el pan a la mesa Para aquellos que madrugan Señoras y señores Vamos a empezar a trabajar Por parte de los hermanos Soto En este lugar Y estamos grabando ya El disco volumen uno de la noche Quiero darle la bienvenida Nada más y nada menos A la familia Castelán Toda la gente Hoy para el cachete Es el buen Saúl Toda la gente De Escándalo Discoteca La bienvenida Para el Chiva Mayor Que ya está con nosotros La bienvenida Para Ángel Mix La bienvenida Para Lalo La Voz Que todavía no llega Ese cabrón Y la bienvenida Para unas personas Directamente de Azcapotzalco Con ellos tiene como 20 años Que no trabajaba Bueno pues ahora caras nuevas La bienvenida Para Sonido Super Duende Toda la gente De Azcapotzalco presente Hoy Ándale la bienvenida Para El Coreano Toda la Firemanía Bienvenidos Y bueno vamos a mandar rápidamente Para el staff técnico del grupo La firmeza Mi gente de Pauditlán México presente ya Con el padrino Sensación Cadey Dice No se asusten No pasa nada La banda de los rucosos Anunciando su llegada Ándale vamos a empezar A trabajar Señoras y señores Con una cumbia Que como me gusta Y dice Vamos a empezar Vamos a empezar A trabajar con ese número Señoras y señores Y se lo vamos a dedicar Muy en especial Para el sonido De la SC Y no es sensación Cadey Ándale para Sonido Super Charlie Aquí iniciamos Oye Bienvenidos Bienvenidos Venga los sabrosos Ándale como dice Bienvenidos Iniciamos Deje ahí chamaco Ándale a Pelito Reyes Toda la gente de Los Pillos Ándale para Eljeras Puro Club Ritmo Peligroso Bienvenidos Venga la cumbia Ándale para Sensación 321 Ándale que chingotombre Todos los hermanos Díaz Venga los sabrosos Ándale para Paulina Y el Macos que ya está bailando ¡Vámonos! Ándale la bienvenida para Los Reos Ausentes Esta noche Para El Larenas Ándale el Gongo ¿Cómo dice? ¡Vámonos! 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 Ándale para Gonzo Pavón Ándale el Pavón Y el Chonforín Para El Nito Ándale ese Cocotrilo Bienvenidos Bienvenidos todos los Reos Ausentes Con 100 La Paginomanía ¡Venga! 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 ¡Venga los sabrosos! Ándale la bienvenida para Para Hugo Ándale Leo Pollo Julio Ándale de parte de Charlie Ese Chespi ¡Vámonos! Venga los sabrosos ¡Vengan los sabrosos! ¡Vengan los sabrosos! ¡Vengan los sabrosos! Sincón cambio ¡Vengan los sabrosos! ¡Oye! Sonido Chicano ¡Bienvenido! Venga los sabrosos Bienvenidos, estamos iniciando ¿Quién? Ándale dice Mándame un padrinazo Para las padrinas Para el Chicles Para mi gente de Guadalajara México Bienvenidos Ándale llegó el señor Carlos Para el Dubalín Ándale 92.9 Sonido Indomables Para Indomables de la Salsa Siempre Pancho Siempre Pian Ándale escandaloso Toda mi gente de la Romero ¿Con quién? Ándale escandaloso Siempre con la familia Castelán ¿Y quién? ¿Otro cachito? Bienvenidos, iniciamos Ándale Balardi Toda mi gente con tenis Cali ¿Y quién? Venga los sabrosos Venga los sabrosos Arriba compila La Padrinomanía La Padrinomanía Ándale la bienvenida para Para Discos El Nito Toda mi gente de Zumbango Bienvenido Discos El Nito Se va 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 Sensación Caney Sensación Caney Uniforme de última hora Repetido